Oh, 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 ah O ni vuestra la que ingrestan Es que va a flanar y atrás flan Y alguien ving, creo, aquí está, ya Que vos eres mi mano O ni vuestra la que ingrestan Es que va a flanar y atrás flan Alguien creo aquí está allá Debo ser el email 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 No sé no infinito No sé no haré que acerto Fazer boqueño abrir Nunca por iris que Cozé no brume Andi gané Gozillo a mercer Solar Eh, boqueño me da o solar Eh, amezi vacce o solar Eh, boqueño me da o solar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debo ser el email O ni justo la ingresa Es que va a flyar estas fly Y alguien creó aquí está ya Debo ser el email 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 Amor cu un tempo a boca te midida Cate un secret, no No, cate vergogne Ah Encaricumanta vivi laica milioner Cate un secret, no Basta 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 Ya, na, na, na Ya, na, na, na Ya, na, na, na Ya, na, na, na